Otro día más que vivo sin ti, que no estás aquí Y vuelvo a recordar tu sexualidad, tu forma de andar Necesito probar el sabor de tu piel Dame, 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 solo un poquito Dame, 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 te necesito Dame, 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 hoy te he votado Llenaste de luz toda la ciudad Te gusta provocar, mirar hacia atrás Causar sensación y no puedo evitar esta necesidad Dame, 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 solo un poquito Dame, 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 te necesito Dame, 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 no me dejes, no te marches, solo un poquito Dame, 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 te necesito Dame, 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 dame Vamos a bailar, eres muy especial, no te puedo olvidar Te quiero junto a mi, sabes como lograr Mi felicidad, no mires atrás, no te arrepentirás Dame, 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 solo un poquito Dame, 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 te necesito Dame, 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 dame No me dejes, no te marches, solo un poquito Dame, 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 dame Dame, 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 solo un poquito Dame, 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 te necesito Dame, 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 solo un poquito Dame, 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 te necesito ¡Gracias!